Continuamos con más información y después que César Crisóstomo Barrientos, hijo del magistrado César Barrientos, permaneciera más de 40 días en prisión, finalmente recuperó su libertad al hacer efectiva la caución económica dictada por la jueza a cargo del caso. Sus defensores esperan demostrar su inocencia y que recupere totalmente su libertad. Tras permanecer más de 45 días en el cuartel militar Matamoros, el hijo del presidente de la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia, César Crisóstomo Barrientos Aguilar, recuperó su libertad este martes por la noche, después de haber sido capturado el pasado 16 de julio por los delitos de actividad sexual y remuneración con personas menores de edad. Barrientos hizo efectiva la fianza de 120 mil quetzales, sin embargo el proceso en su contra continúa y podría regresar a prisión de ser encontrado culpable. El proceso definitivamente va a proseguir, él sigue siempre ligado al proceso, pero esperamos poder encontrar una solución justa para este caso, que realmente ha llamado la atención de muchas personas, pero esperamos en un futuro poder solventar la situación de la mejor manera. Según las investigaciones, la red ofrecía menores de edad por catálogo a potenciales clientes. De los capturados por este caso, Barrientos y dos personas más se encuentran libres bajo medida sustitutiva. Acusados de más de 200 crímenes, 22 líderes de la Mala 18 fueron enviados a juicio. El Ministerio Público pretende demostrar la culpabilidad de los sindicados que ordenaron los asesinatos contra personas que presuntamente se negaron al pago de extorsión. 22 presuntos líderes de la estructura criminal Rueda del Barrio de la Zona 18 fueron enviados a juicio acusados de haber ordenado al menos 217 crímenes. Las investigaciones del Ministerio Público refieren que los asesinatos se ordenaron desde el sector 11 del preventivo de la Zona 18 y las víctimas eran principalmente personas que se negaron al pago de extorsión exigido por los integrantes de esta clica. Además se sabe que los crímenes se cometieron entre el 2010 y 2012 y además se determinó a través de pruebas balísticas que varios atentados armados tenían relación. El vato que tiene de testigo es igual que nosotros y si él está abriendo la boca es porque él también va en la vuelta con nosotros. No te puedo decir el abuelo porque es el sapo, te podemos decir mejor, porque ese era el abuelo, era cuando estaba con nosotros, ahora es el sapo. ¿Cuál fue el que le ocurrió el dedo? Pues ese no es dedo, es mentira del vato, pero a ley va. Y si estamos involucrados en algo pues él también va en la vuelta porque él también nos ayudó. En otro tema el presidente de la república Otto Pérez Molina con el apoyo de las Naciones Unidas y el gobierno de Japón inauguró un programa que busca erradicar la desnutrición en el municipio de San Luis Gilotepeque en el departamento de Jalapa. Con la presencia del presidente de la república Otto Pérez Molina y representantes del sistema de las Naciones Unidas en Guatemala fue lanzado este miércoles un programa que busca combatir la desnutrición en ocho comunidades de San Luis Gilotepeque en Jalapa. La estrategia contempla una inversión de 2,3 millones de dólares para beneficiar a 2,620 personas. Para ello el gobierno guatemalteco cuenta con el financiamiento de Japón. El mandatario indicó que el proyecto que se implementará por dos años atenderá el tema del hambre, el acceso al agua, la salud y la educación a través de enseñar de campesino a campesino buenas prácticas para mejorar la producción de granos básicos y alimentos complementarios. Nos va a permitir focalizarnos en estas comunidades que están en el área donde más necesidades hay aquí en el municipio de San Luis Gilotepeque. La CESAN ha reportado que el 33,5% de niños menores de 5 años padece desnutrición crónica en San Luis Gilotepeque. El programa forma parte de la estrategia del Pacto Hambre Cero que busca reducir en un 10% ese padecimiento en niños para 2015.